Bueno, bien, pues, como ya quedó anunciado, damos pie ya a la conferencia magistral de clausura de Gustavo Buenos Sánchez de la Nación Roviedo, M.T.o. Valverde Tellez y las tres acuerdos de la filosofía de México, con eso termina este fantástico primer comienzo de la filosofía. Gracias, Gustavo. Sí, doctor. Bueno, pues, en primer lugar es obligatorio manifestar la alegría o la sorpresa de poder estar en el mes de enero aquí, clausurando el primer congreso de filosofía de la Facultad de Filosofía de León, institución que se comenzó a gestar justo hace un año. Hace un año, en Oviedo, en Oviedo España, fue cuando se dieron los primeros pasos de esta institución que, sorprendentemente, en un solo año, pues ya está en marcha. Tienen una realidad y tienen un plan de estudios aprobados por la SED con su regore y estas músicas burocrático-administrativas. Entonces, eso, si le digo la verdad, pues no deja de ser sorprendente. He escogido el mismo título de la convocatoria del compreso porque calculando que iba a ser la comprensión de tu lectura, pues, claro, ya se ha hablado todo y más. Y entonces, yo lo que voy a hacer es ofrecer una traslación a lo que en nuestro presente hay que hacer similar a la que hizo don Emeterio Valverde Tellez en su momento. Cuando se reivindica aquí a Emeterio Valverde, no es en plan arqueológico, aunque sus obras llenas de información positiva, pues no dejan de ser un episodio más de la arqueología histórico-filosófica, interesante, sin duda, pero sí que cosas que se han dicho aquí en estos días, tampoco hay que hacer una apología que exagere lo que supone Emeterio Valverde, aunque sin duda, Emeterio Valverde tiene un papel crucial. Muy bien, incluso han mencionado a Emeterio Valverde como precursor del neotomismo o de cosas parecidas. Vamos a ver, Emeterio Valverde, como ya se ha dicho, nace en el año 64, en 1864. En ese mismo año, en Manila, Raíl Zeferino González, publica Tres Tomos de la filosofía de Santo Tomás, que sí que es una obra distinta, pionera, en lo que fue la reivindicación de la filosofía de Santo Tomás, hecha por un traío dominico que está en Manila, y que además, por su débil estado de salud, no había podido ir a Tom King a inmolarse intentando salvar indígenas que estaban manipulados por los malvados franceses. Compañero, por ejemplo, de San Melchor de Quirós, San Melchor de Quirós es santo, Raíl Zeferino, pues, además que llegó a ser, pues, luego a ser cardenal de la iglesia de Roma, y arzobispo de Sevilla y de Colete, evidentemente, como no murió, pues, salvo que a Francisco, le dé esta relación a esta avalancia, pues, a tiempo todavía, pero no es lo que se lleva en la iglesia católica en las últimas décadas, siglos, no ha incorporado al santo oral a santos, y si analiza la lista de doctores de la iglesia que se han incorporado en los últimos 100 años, pues, tampoco especialmente a filosofía. Con razón, porque no hay que olvidar el mandato bíblico que dice Libraos de falsas filosofías. La única vez que aparece la palabra filosofía en la Biblia, en la versión latina de los 70, es Libraos de las falsas filosofías de los hombres, que lo único que hacen es confundir, etcétera, etcétera. Y eso es, eso es una constante en toda una tradición católica, católica, que no es, y esa máxima asumida por el Islam determinará que en el Islam no haya filosofía desde la condena de Averroes. Se acabó. Averroes fue condenado y tuvo que jurar por corromper a la juventud porque en lugar de impulsar el ardor guerrero yihadista de los jóvenes andalusís, los dedicaba a especulaciones físicas, y entonces se acabó en línea con la lógica aplastante con la cual el califa Omar destruyó la biblioteca de Alejandría como buen creyente. Todos los riesgos que hay aquí en la biblioteca de Alejandría pueden pasar dos cosas, que sean contrarios al Corán, si son contrarios al Corán hay que quemarlos todos, o que sean lo mismo que el Corán, hay que quemarlos también porque sobran, con el Corán basta, y entonces ahí no cabe ya más que el miedo. Y por eso no es imprescindible la filosofía para mantener una sociedad política. ¿Por qué? Porque la ideología que va implícita, por ejemplo, en el Corán y en su ortodoxia más estricta es la del Estado Islámico, da todas las claves vitales para el comportamiento y las relaciones de los hombres con Dios, con otros hombres, con la sociedad, incluso, como saben, en el caso del Islam, incluso niegan la propia idea de persona humana. Eso es un concepto, diríamos, pues, individualista de regonzoso. Hay una alma, hay una alma colectiva y entonces el miembro del Estado Islámico que sabe perfectamente que su cuerpo es una contingencia no tiene ningún inconveniente en inmolarse y, de paso, llevarse a unos cuantos infieles respecto. Entonces, eso es un asunto así que tiene bastante que ver con la queja que hacía Trejo de lo que pasaba en otros sitios. Tiene toda la razón, pero ahí sí que no hay que echar la culpa al Imperio Español, hay que echar la culpa a la inoperancia de los criollos mexicanos que permitieron que el Estado de Checas se mantuviese y se mantiene como un reducto controlado durante muchos años por la teocracia católica y que hoy compite con ventaja con todas las sectas protestantes que les están ofreciendo su verdadera filosofía que es la que está en la Biblia traducida a sus lenguas y donde a todos se les dice que ellos viven en Nueva Jerusalén porque son el pueblo elegido. Es decir, hay un montón de pueblos elegidos en la selva La Caldona porque además la traducción que se hace de la Biblia se hace en contexto y eso me lo explicó personalmente y perdónen que les lleve a la cita pero hay que decirla en el Hotel Rey Pelayo en Cova Ronda en el sitio sí en Kenneth L. Pipe el autor de la distinción en mi quieti Kenneth Pipe era uno de los ideólogos del Instituto Lingüístico de Verano que precisamente se destinó en México porque en México el Instituto Lingüístico de Verano fue recibido con los brazos abiertos en faños de el ataque a la Iglesia Católica que determinó el surgimiento de los existeros etcétera es decir las autoridades civiles laicas anticleritales mexicanas dijeron que bien el problema indígena o sea lo que no hemos hecho en más de 100 años de la independencia que es olizar a los mexicanos lograr elevar a todos los habitantes de México a la condición de mexicanos porque evidentemente eso es lo que no se hizo entonces y sigue sin hacerse como bien dijo Raúl encontrar una solución maravillosa con abrir las puertas al Instituto Lingüístico de Verano que con una caradura impresionante vinieron a decir que menos mal que ellos iban a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas para evitar que cualquier alma se pudiera perder si no conocía la verdad revelada en su propia lengua que desde la traducida no lo iba a entender tarea que ya habían hecho desde el siglo XVI los clérigos españoles en una dialéctica totalmente parecida pero 400 años anterior es decir cuando se organiza la realizada conquista y la hispanización y la catolización de América hay los dos poderes la iglesia y el ejército quienes se van a encargar como es natural de las tareas diríamos de de culturización que eran los elementos clericales elementos clericales que vieron una oportunidad de oro a principios del siglo XVI cuando ya las lenguas nacionales estaban empezando a sustituir al latín en otros sitios y en francés en italiano etc para decir hombre este nuevo mundo que hemos descubierto vamos a educarles en latín esos fueron los planes de la iglesia en 1615 más o menos Fernando el católico les dijo que no que los americanos tenían que aprender español porque tenían que ser unos más en el imperio y los clérigos argumentaron enseguida pero es que estos pobres indios no van a entender el español porque es muy complicado el latín lo hubieran entendido pero el español no con lo cual para evitar que se pierdan estas almas nosotros vamos a eh gramaticalizar el natural etc etc en ese cuenta las lenguas principales de la América del XVI tienen gramática antes que el inglés y que el francés como saben el mismo año 1492 la primera gramática de una lengua moderna es la gramática de Nebrija providencialmente en el mes de agosto dos meses antes del descubrimiento y con ese modelo de las gramáticas latinas y del español se gramaticalizó el guaraní el nazual etc una tradición impresionante claro pues entonces llegan los misioneros norteamericanos en los años 20 a México y dicen no no y se reproduce el proceso en un contexto ya de no de guerra fría porque todavía no se utilizaba ese nombre pero si de luchas contra la expansión del marxismo y del enemismo desde la Unión Soviética los ideólogos que financian desde Estados Unidos en los años 20 la traducción de la Biblia a todas las lenguas vernáculas eh sabe que la Biblia es el único instrumento con el cual se puede combatir la propaganda soviética que comenzaba a inundar eh y que tenían miedo precisamente más que fueran los elementos cartesinos los que infectados de propaganda marxista venenista pudieran provocar la revolución es decir ahí las ingenuidades las mínimas estos son procesos perfectamente estudiados que ya no comento más eh son bien conocidos y el que quiera ver más de esto pues tiene el libro de Stoll David Stoll que está publicado en nobulo.org lo que es un un antropólogo norteamericano que se llama eh creadores de imperio pescadores de alpas o algo así es un libro de hace ya pues 20 o 30 años pero que estaba que estaba sin se agotó estaba sin realizar y nosotros lo recuperamos hace 10 o 12 años en internet y ahí está dispuesto bueno el entonces en ese 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 contexto de de religios y de las lenguas es el que permite perfectamente entender desde el punto de vista creyente católico en el que están la mayor parte sino todos los filósofos siglo XVIII eh permite entender que se dé por supuesto que todos los hombres como procede de Adánieva tengan que tener unas ideas comunes y entonces cuestiones que tratan los primeros historiadores de la filosofía el concepto de historia de la filosofía son cosas también sabidas pero es muy reciente desde el siglo XVII las historias que hay anteriores no son historias de la filosofía son historias de filósofos cuando se hace ya una historia de la filosofía con voluntad y continuidad pues es Tomás Stanley en 1650 o sea y a partir de ahí se empieza a competir en estas historias y la cuestión y es Stanley lo único que hace en su historia de la filosofía la primera es copiar a Diógenes Laercio eh tal cual literal es traducir al hindúes Diógenes Laercio en unos años después diez años después aumenta un librito más sobre la filosofía oriental claro yo tenés la ericción ahora hablaba de la India tal cual los ingleses tenían intereses eh coloniales entonces ahí ya hay que introducir ese invento eh pero desde el punto de vista católico y protestante porque la historia de la filosofía la hacen tanto protestantes como católicos en el siglo XVII y XVIII la cuestión por ejemplo de la filosofía antidiluviana es clásica es obvio antes del diluvio o sea pregunta es hubo filosofía antes del diluvio claro eso es una pregunta que hoy a muchos les puede sonar a chiste pero que mediten su sistema de cremos a ver si es chiste o no es chiste es decir es totalmente coherente para el que tenga la Biblia detrás y no la haya sometido a interpretaciones aberrantes de si las épocas y no sé qué no sé eso ya son arreglos de mal perder y vamos por todos y entonces librados de falsas filosofías porque las falsas filosofías vienen ya desde la época antidiluviana y entonces por ejemplo la primera historia de la filosofía que se publica en español en el año 1800 bueno seis la peña la peña dedica un capítulo a la filosofía esto lo tienen en el tabler la peña habla de la filosofía antidiluviana la peña habla de la filosofía de los canadienses pero claro los canadienses no el Carlos Sastre del que se habló el primer día sino los canadienses de 1806 es decir pues unos indígenas por ahí perdidos todavía no había llegado Daniel Bull y la filosofía de los fenicios la filosofía de los etíopes entonces ojo es el libro de la peña es exactamente es arqueología tiene su interés pero podemos decir que es basura historiográfica pero no se diferencia en nada de ese tomazo de basura historiográfica dirigido por el engañabobos que es Enrique Ducey es lo mismo es exactamente lo mismo ¿por qué? porque ellos están en posiciones firmemente católicas aunque lo quieran disimular y están convencidos de que unos dirán las semillas del verbo otros dirán no sé qué que hay un trasfondo natural en todos los hombres que somos hijos de Dios que nos obliga a tener una filosofía natural o que nos obliga a tener unas ideas ya precisas etcétera etcétera y por eso yo esto es bien sabido cuando los antropólogos se pongan a buscar esto el padre Smith en Viena etcétera y mandan a buscar por todos los enciones de la tierra la realidad de Dios pues encuentran todos han pero y algunos se extrañan mucho y dicen hombre y el Popol Vuh ya introduce la Trinidad que maravilla y hombre pues faltaría más es decir Popol Vuh era tradición oral tres frailes dominicos en el barco se cogen a los recitadores del Popol Vuh lo van copiando traduciendo entendiendo no eran unos malvados que quisieran ver la Trinidad es que esos señores creían en la Trinidad y era obvio y normal que fueran traduciendo a sus categorías conceptuales el Popol Vuh claro entonces que te venga un imbécil diciendo que el Popol Vuh ya es trinitario pues hombre analicemos los mecanismos de transmisión eso está totalmente estudiado ya y resuelto por la historiografía mexicana ahora en mi caso en el artículo todos los conocen historiadores ilustres mexicanos que eso está clarísimo no es ninguna novedad pero eso es como si dieran misa porque no interesa no interesa aceptar eso conviene seguir con el mito y con el camelo y no hay más que ver ese tocho que les digo publicado por siglo XXI creo que es elegido por Dusser con la corrupción de unas cuantas docenas de autores la pena que dan los pobres autores que tienen que ponerse a escribir sobre la filosofía automí y cosas así es una cosa supongo que tendrían que tomarse las otras botellas de tequila para poder terminar las tres páginas de nada de nada porque es que no hay nada pero bueno eso es lo que es y es que no puede ser de otra manera es que es como si pretendes hacer la historia de la física nuclear en el antiguo Egipto pues no hay instituciones históricas que surgen en unos sitios en otros y no ya puedes ya puedes querer lo que quieres bueno entonces les decía que Emeterio Valverde nace el mismo año que Recepterino escribe sus estudios sobre la filosofía de la filosofía automática y Emeterio Valverde también nace el mismo año en 1864 que el Silagos el Silagos es como saben un diccionario de errores que Pío Nono recopila después de la encíclica a Santa Cura y donde en el Silagos lo que se hace es recopilar antes del Concilio Vaticano I errores sobre el panteísmo el naturalismo el racionalismo el indiferentismo el socialismo el comunismo el liberalismo el Silagos marca a la altura del año en el que nace Emeterio Valverde cuál es la ortodoxia oficial frente a todos esos ismos que se han incorporado a partir de los años 40 en general en el panorama de las ideas y de los movimientos el sólo dos años después del nacimiento de Emeterio Valverde publica Alberto Lange un libro que se llama Historia del Materialismo tiene mucho interés porque Alberto Lange es un autor que discutó tuvo la teoría internacional discutó con Marx etc entonces lo que hace en esa Historia del Materialismo que en español no se tradujo hasta principios del siglo del siglo XX esa Historia del Materialismo es pretende ofrecer una continuidad del materialismo desde los ríos o Crito Epicuro dos tomos la Historia del Materialismo ojo Lange que es Historia del Materialismo la hace crítica es una historia crítica desde posiciones plenicales protestantes pero introduce por primera vez una supuesta continuidad del materialismo absolutamente falsa pero bueno la continuidad que da que haya dos tomos en las bibliotecas pone Historia del Materialismo capítulo 1 2, 3, 4 pues igual que Historia de la Filosofía parece que hay una continuidad bien en el 69 es el Concilio Vaticano primero y paralelamente bueno paralelamente 8 años antes que Nacerio Valderder nace Marcelino Mandespera en el año 56 y aquí aprovecho para contarles muy brevemente qué se entendía por la Filosofía en la primera mitad del siglo XIX y luego después en 1808-12 los años de las Cortes de Cádiz la Filosofía es el mal desde el punto de vista del pensamiento llamado conservador-creacionario es decir la Filosofía es una urda maniobra de ilustrados de impíos de ateros que quieren acabar bueno son las palabras que utilizar por ejemplo el padre el padre en su libro que si no lo han leído lo recomiendo el título no se les olvidará preservativo contra la irredicción o los planes de la filosofía para conquistar la Europa y terminar con los reyes y con la religión está clarísimo entonces hay una cosa conspiranoica donde Francia Napoleón están expandiendo la filosofía para acabar con reyes para implantar el nuevo régimen perfecto es decir desde el punto de vista de lo que se entiende por filosofía en ese contexto político de pensamiento reaccionario la filosofía es lo que se aparta de la ortodoxia católica y ese sentido de filosofía va a primar durante prácticamente todo la primera mitad del siglo XIX y de hecho los gobiernos liberales en España en México en todos los sitios van a ir incorporando el estudio de la filosofía como un modo de minar la fuerza de la iglesia la filosofía entonces son los años de gran efervescencia y entonces ahí surge pero antes se mencionó el krausismo claro pues el kraus era un masón ingenuo que le echaron de la logia porque cuando se enteró en su ingeniedad los secretos los secretos que le contaban en la logia los secretos los publicó tan convencidos y así sucesivamente esa situación esa situación va cambiando precisamente en el contexto de los silagos es decir cuando en los años 40 surge el socialismo cuando surge todos los problemas relacionados con las ciencias dense cuenta de una cosa filosofía en los años 40 es equivalente a filosofía y ciencia va unido es decir hay cuatro facultades desde la edad media la facultad de derecho que es la que faculta para ser abogados la facultad de medicina para ser médicos y la facultad de teología para ser comunes es decir las tres profesiones necesarias en toda sociedad los curas de almas los curas de cuerpos y los curas de la sociedad perfecto pero había una facultad previa que es que hace tan analiza en el conflicto de las facultades que es la facultad de artes o de filosofía donde entra todo el tribu y el quadrivium todo lo que luego van a ser las ciencias es decir cuando fíjense en España se crea en 1843 una facultad completa de filosofía los colegas de la Complutense celebraron el 150 aniversario de esa facultad de filosofía con una estupidez sublime identificándose ellos porque se llamaban facultad de filosofía y letras por cierto filosofía y asecas identificándose con aquella facultad que no tiene nada que ver si la facultad ya de filosofía que se crea en 1843 hay cátedra de matemáticas sublimes hay cátedra de botánica hay cátedra de física y hay una una asignatura que pone historia de la filosofía que se va a dar en el doctorado y unos rudimentos de lógica y ética y la filosofía y otras cosas y entonces claro ahí la confusión entre la perspectiva gremial de los profesores de filosofía y los anacronismos reivindicativos provoca confusiones sorprendentes bien a partir del silabo sobre todo la iglesia católica se da cuenta de que no puede ignorar la filosofía pero tampoco le tiene miedo ¿por qué? porque el católico habla desde la fe y sabe que tiene razón por la fe y entonces dirá ¿por qué no están funcionando los sistemas escolásticos que vienen del 16 Suárez todas las polémicas de Auxilis que dice pues todo ¿qué pasa? ¿por qué no se está planteando tantos problemas la geología no se está planteando tantos problemas pues los avances que empieza a haber de la antropología etcétera pues sencillamente porque nos hemos empebido en un tipo de cuestiones dirán que nos despista de la verdadera filosofía y entonces es un proceso en el cual toma parte importante el frío como les dice que terminará 40 años después cuando León XIII promulgue la vuelta el tomismo como tenemos razón como por fe tenemos razón y sabemos que tenemos la verdad tenemos que volver a Santo Tomás que es una base firme y a partir de ahí intentar entender todo lo que viene y entonces dominicos jesuitas empiezan una carrera a ver quien estudia más egiptología para demostrar que no hay conflictos entre el relato bíblico pues eso es así paralelamente un protestante como Draper en el 74 publica pues Historia de los Conflictos entre la religión y la ciencia donde tuvo una discusión tremenda y que fue filosofía administrada es decir el libro Historia de los Conflictos entre la religión y la ciencia se tradujo en unos meses al alemán al russo al francés al español financiado por quién financiado financiado por 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 la cultura por Bismarck el canciller Bismarck el que inventó el concepto de fondo de reptiles con el cual comprara la prensa burguesa fue el que puso ingentes cantidades de dinero para traducir esa obra ¿para qué? para hacer daño a la iglesia católica en la cruzada de Bismarck la lucha por la cultura contra la iglesia católica y entonces en ese libro lo que Draper dice es el retraso que las sociedades han sufrido a lo largo de los siglos son debidos a la Inquisición a los católicos a la iglesia tal tal los protestantes no eso es una cosa totalmente de vienda negra pero que sirvió muy bien por ejemplo en España para que salgan un montón de apologías de la religión católica que no pueden existir conflictos es decir que ahí se dieron cuenta los ideólogos católicos que bueno y luego los protestantes se darán cuenta unos años después los protestantes la reacción de los protestantes a todos estos problemas se produce en la década del 10 del siglo XX cuando dos petroleros californianos reúnen a 100 obispos de todas las marcas de los hermanos separados para escribir una serie de libritos que se llaman los fundamentales que es aquello a lo que no podemos renunciar desde el punto de vista de creyentes y de ahí luego en los años 21 o 22 ya se habla de fundamentalismo la iglesia católica ya lo venía haciendo antes y las obras apologéticas a finales del 19 y principios del 20 son profusión importantísimas y muchas veces con razón no tienen más que verse cualquier diccionario apologético para que vean las risas que se traen con razón con las extravagancias que habían dicho científicos sobre los egipcios sobre animales sobre cosas que no entraban ahí pero nada los prejuicios ideológicos estaban al cabo de la calle y esos son asuntos que tienen de mayor interés bueno entonces el 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 en Peterio Valverde que nace entonces en el 64 en el como ya se dijo aquí en el 96 publica sus apuntaciones históricas en el 94 su política filosófica en estos libros la crítica filosófica como dije el otro día desde el 2005 está puesta en internet por la febrera que estuve en México y lo compré y el mismo mes de diciembre quedó puesto en internet ese texto de Peterio Valverde o sea antes de poder imaginar que íbamos a hablar de Peterio Valverde en León bueno pues ese ese en ese libro de Peterio Valverde reconoce la influencia de Freyce y Ferino y reconoce la influencia de Nénez Pelayo y en Peterio Valverde se cruza cartas con Nénez Pelayo que las copia en la tercera edición el porque no estaba en el epistolario de Don Marcelino hay una relación de continuidad la diferencia es que en Peterio Valverde ya habla de filosofía en sus textos mientras que Nénez Pelayo habla de heterodosos españoles lo que hace Nénez Pelayo en su historia de los heterodosos españoles ¿por qué? porque Nénez Pelayo heterodosos españoles desde su perspectiva ultracatólica juvenil influido por la verde entiende por heterodosia lo que se sale de la ortodosia es decir la filosofía la historia de los heterodosos españoles es una historia de todas las aberraciones que ha habido en Peterio Valverde no Peterio Valverde no solo trata de las aberraciones sino también filosofía escolástica etcétera y como es natural sus enemigos pues son los que eran enemigos ya en el silabus pues con con las menciones pues mínimas al traucismo y cosas así que ya se van dando pero es racionalismo ateísmo materialismo positivismo espiritismo etcétera etcétera la labor de Valverde digamos bibliográfico filosófica termina en el año 7 y es Valverde es un presgítero que vive en Ciudad de México y dos años después le nombran obispo de León es decir su biografía hay un antes y hay un después Emitrío Valverde fue un bibliógrafo impresionante su biblioteca es impresionante y por suerte está digitalizada entera en las páginas de la biblioteca digital de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León en los años 50 en los años 50 don Carlos Prieto ilustre mecenas un musicólogo asturiano por cierto compró la biblioteca de Edeo Valverde que no encontró mayor interés por parte de la burguesía de la mesa de un momento está bajo un entorno de un momento y entonces acabó pero han hecho la tarea de digitalizarlo con lo cual todas las obras que tenía él podemos ver con una digitalización magnífica exagerada porque primero se microfilmó y el microfílogo se transformó en PDF con lo cual es un poco incómodo porque si te quieres descargar un tomo tienes que descargarse 20 archivos porque pesan muchísimo pero tienen una calidad que no la tienen las que terminan en esa basura las que estábamos acostumbrados bueno como es también bien sabido y hemos comentado a partir de ahí en Eterio Valverde digamos de dedicarse a la historia de la filosofía mexicana en términos de ortodoxia católica en unos años en los cuales todavía no ha empezado la institucionalización en serio como se ha dicho diez y diez veces año a diez etc lo cual su perspectiva no es en absoluto gremial o sea Eterio Valverde no está escribiendo a profesores de filosofía que no existen no está escribiendo de filosofía y de los que han escrito de filosofía porque muchos de los profesores de filosofía en una perspectiva gremial se piensan que la filosofía la hacen ellos no en las facultades de filosofía en general es donde menos filosofía hay hay eruditos dosógrafos amargados de la sequía pero filosofía lo que menos es el seguramente una institución organizada para neutralizar la filosofía como intentaré demostrar entonces Eterio Valverde desarrolla una actividad política religiosa importante se produce hace 100 años la revolución de octubre la iglesia católica lanza una consigna y es que todos los países católicos se consagre la población de Jesús y levanten un monumento en el centro geográfico de cada país en España se levantó a la hora de Madrid en el llamado Cerro de los Ángeles lo financiaron sobre todo budoveses vascos una publicación maravillosa con todo el dinero que pusieron ese monumento en el año 31 cuando la República Española fue fusilado por los republicanos que en 15 días quemaron varios conventos y cosas así el máximo grado de su anticlericalismo fue ir a fusilar el monumento de los Ángeles de Madrid pero es que eso había pasado en México unos años lo mismo exactamente igual es decir Emeterio Valverde es el que promueve en el año 21 el monumento nacional al sagrado corazón de Jesús monumento nacional al sagrado corazón de Jesús en la montaña de Cristo Rey antes llamada el Cubilete quienes dicen el Cubilete son impíos ese nombre ya se cambió es la montaña de Cristo Rey antes del Cubilete bueno en el año 24 organizó la Selección Nacional de Vasallos de Cristo Rey y en el año 28 en plena persecución de los católicos en México si en el 31 si tres años después en Madrid lo fusilaron en México fue la aviación el ejército quien lo bombardeó utilizaron armas de guerra de máscara en el 37 en Eterio Valverde organiza los leones de Cristo Rey y en el 44 se reanuda el Templo Botivo Nacional de Cristo Rey y de la Paz que ese en Eterio Valverde muere en el 48 por los días en que queda restaurado ese monumento como está ahora si se dan cuenta estos años finales de Eterio Valverde son ya los años del inicio de la Guerra Fría y aquí la cuestión del inicio de la Guerra Fría tiene el mayor interés y vamos a empezar no por lo más conocido sino por algo que suele olvidarse y es que la reivindicación de las filosofías nacionales la empezaron los soviéticos en el año 46 Jorge Alejandrov publica en Moscú una historia de la filosofía occidental año 46 500 páginas en Rusia año 46 acaba de terminar la guerra unos meses después le dan el premio en el año 47 el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética bueno Partido Comunista Bolchevique en ese año ordena retirar ese libro y se produce una polémica historiográfica ¿por qué? pues por lo siguiente porque acusan a Alejandrov de presentar una historia de la filosofía occidental como una continuidad que empieza en la tradición griega y termina en Marx en Engels y en Stalin Lenin y Stalin no eso es un modo burgués diríamos eurocéntrico de presentar evidentemente eurocéntrico no se utiliza en el año 47 en estas disputas pero es el equivalente ¿de qué? hay un antes y un después con la obra de Marx y Engels la filosofía que se convierte en filosofía científica el marxismo-leninismo es la primera filosofía científica y lo demás es prehistoria de la filosofía no es filosofía por eso luego las historias soviéticas de la filosofía son dos tomos historia de la filosofía burguesa hasta hasta Marx o hasta Lenin segundo tomo historia de la filosofía desde Lenin y las desviaciones de las filosofías capitalistas bueno bueno estupendo y entonces ¿qué sucede? pues que Alejandro acepta transige que no reconoce la autoridad de Zidano Zidano se muere en el 48 está en insinio digo eso tiene mucho que ver con todas las cuestiones del masísmulo la lingüística de la cuestión de las lenguas nacionales de las distintas repúblicas y pueblos soviéticos etcétera y sorprendentemente sorprendentemente no en el año 55 año 55 ya muerto Stalin se publica una nueva edición del diccionario filosófico la segunda edición en ruso de Rosenthal y de Yudin que se publica en ruso en el 55 esa edición se traduce al español en el año 59 ediciones Pueblos Unidos Montevideo y se realita en el 60 y en el 61 exactamente igual las tres ediciones son difíciles de encontrar hoy son más fáciles de encontrar la tercera edición de Rosenthal que es del 65 y que hay un montón de ediciones yo la bueno yo para poderles decir que es lo mismo la del 59 que la del 60 y la del 61 tengo que comprar las tres para hacerlo con todo bueno pues curiosamente hasta el año 61 a pesar de que muchos empiezan a hablar de la desestabilización que se produce ya desde el año 56 por el informe secreto etc etc hasta el 61 la historia el diccionario abreviado de filosofía que se publica desde Montevideo y se difunde por toda la hispanidad y y se produce a otras lenguas trae página completa las fotos de Marx Engels Engels Lenin y Stalin y no solo eso para que ese literario se acerque más al pueblo lleva santitos lleva ilustraciones lleva dibujitos de los filósofos y entonces lleva 63 dibujitos de filósofos esto lo que voy a decir ahora lo pueden ver en el proyecto de filosofía en español porque me he entretenido en hacer la lista de los filósofos y mi sorpresa fue cuando al ordenarla por nación que te ponían una lista de 63 nombres cojeando y no te fijas en lo que te puedes fijar si en esa tabla la ordenas por nación pues la sorpresa es que ahí hay dos alemanas solo que son Feuerbach y Gede que tienen foto dos armenios los dos del XIX Lazarevich y Abogian uno dice eminente filósofo materialista y otro gran escritor de democracia y pedagón dos azerbaianos dos búlgaros un checo lo encontraron más y además y además ya consolera comenio ponen a comenio franceses varios franceses ponen a varios griegos Epicuro era escritor Aristóteles por supuesto a Platón no le ponen Platón es un malvado ideólogo de la burguesía obligada y perudada teniense o lo que quieran o sea más o menos así bueno dos italianos Giordano Bruno y Galileo Galilei dos polacos rusos ponen varios y soviéticos tres entre los tres soviéticos están el propio Zidano el defensor de que hay que encontrar las fuentes del marxismo y del marxismo en las propias naciones en los románticos en los demócratas etc y nada de esa continuidad es una historia ficción son nombres que no los conoce nadie fíjense que ridículo y esto habría que estudiarlo de alguna manera pero claro aquí lo que se quiere es dar protagonismo a todas a todas las repúblicas soviéticas y él porque de esos 63 40 y tanto son de países satélites son los que eran después y entonces el por supuesto en la década del 65 desaparecen las fotos de esas de los ciudadanos desaparece esta pausa y por supuesto la foto de Stalin desaparece y cosas así pero bien ahora durante mucho tiempo en los años 60 ese edicional tan extravagante tres ediciones en español donde no hay ningún autor hispano pues que no tocaba pues era la filosofía que pretendían exportar los soviéticos de una manera por lo menos pintoresca o entretenida y entonces esto surge 46 47 en en el año 47 pasan más cosas se ha creado la UNESCO se ha creado en el 45 la UNESCO se crea pocos días después de la ONU la ONU como saben la crean todos los países vencedores de la guerra mundial reservando cinco puestos al consejo llevado de seguridad que sigue un arreglo que también para dar la risa es decir los cinco países evidentemente la Unión Soviética Estados Unidos Inglaterra pero luego el otro pone Taiwán no China esta formosa y el otro Francia Francia yo siempre lo digo mire los primeros minutos de la película de Lenny Riesenstal la película oficial de la Olimpiada del año 36 y fíjense como los franceses en la Olimpiada del año 36 saludan brazo alto al Fides luego la historia se reconstruye como si solo hubiera habido una resistencia bueno de aquella no pero evidentemente no se podía no se podía dejar al margen a Francia había que incorporarla por supuesto que no eso fue la ONU unos meses después se crea la UNESCO como una organización para la cultura pero curiosamente la UNESCO ya no está la Unión Soviética no la invita y México es el octavo país que entra la UNESCO y en el año 47 se celebra en México el Congreso o sea la segunda asamblea de la UNESCO es cuando la UNESCO decide organizarse en serio decide dotarse de una ideología que va a ser la de los triunfadores la del primer mundo en México están los japoneses ahí reunidos y ahí por ejemplo se dedican ya enigentes cantidades de dinero para organizar el libro sobre los derechos humanos será la declaración de los derechos humanos en el 48 para organizar asociaciones de filosofía para favorecer la interacción entre los filósofos cosas más eso hay dinerita un carácter y cuando se da el paso de la institucionalización en serio de esto es al año siguiente en el 48 en el 48 en agosto del 48 del 1 al 8 de agosto se hace un filósofo en congres en Madrid barracones de la guerra se reúnen a 170 alemanes filósofos alemanes y a 30 filósofos extranjeros de 7 países auspiciados por el culto francés por alemanes o sea ahí reúnen a la inteligencia que va a reconstruir la filosofía en alemanes esos 170 los presiden dos nombres conocidos del rector que había que habían separado de Hitler tampoco mucho y tal mientras tanto por supuesto otros en esos años estaban penando en el proceso de desnatificación que Carl Smith tuvo que estar unos meses pero bueno al fin al cabo pues nada se desnatifica y no pasa ahora en ese congreso lo que se decide en Alemania es filósofos modernos poner el énfasis en Max Scheller Max Scheller se ha muerto antes de que empiece el ascenso del nazismo entonces Max Scheller se decide restaurar la sociedad Kant de la Hegel nada eso se lo dice y se adopta en ese congreso que no Alemania no se debía decir mucho sino que a escala europea se organiza una sociedad europea auspiciada por la UNESCO que se llama la sociedad Leibniz es decir Leibniz es Leibniz se busca esa figura recordada como un elemento clave para reconstruir como filósofo de referencia el nuevo panorama y a la semana siguiente es el congreso internacional de filosofía que se celebra en Amsterdam y allí llevaban preparados unos meses con los dineros de la UNESCO que se habían acordado en México se constituye la Federación Internacional de Sociedades de la Filosofía Federación Social de la Filosofía donde se obliga para participar que tienen que ser sociedades democráticas no vale sociedades impulsadas por el Estado con lo cual automáticamente se quiere evitar todas las posibles sociedades que se hagan desde los países del Este totalitarios salvo que acepten tener sociedades democráticas de filósofos que se elijan y que manden sus representantes esa es la condición esa es la democracia se hace una primera lista de sociedades que están en la Federación Internacional de la Filosofía y evidentemente ahí no hay ninguna mexicana porque en México no había ninguna sociedad de filosofía entonces quien influido por ese mandato de crear sociedades de filosofía en todas las naciones para estar en la élite de la Federación etcétera etcétera es Vasconcelos Vasconcelos crea en el año 50 la Asociación Fray Alonso de la Veracruz la Asociación Fray Alonso de la Veracruz del año 50 ahí ya Vasconcelos a pesar de todo su racismo y sus delirios de la raza cósmica Vasconcelos está en posiciones absolutamente digamos hispanistas o hispánicas una la figura que hay que reivindicar como antecedente de la filosofía en México la primera es Fray Alonso de la Veracruz que no escribe en español que escribe en latín que es nacido en España como natural pero que demuestra entre otras cosas que el imperio español ya ha montado universidades en México publica libros comentarios a la dialéctica de Aristóteles en latín en México hay imprentas etcétera etcétera según una idea que estamos en el Instituto de Oviedo se imprimieron libros en México diez años antes de que se imprimieran libros en Asturias tardan todavía diez años en imprimirse libros entonces luego venga la leyenda negra a contar mi nombre bien pues claro vas con celos al hacer esa sociedad de la Veracruz que sucede y que es una sociedad primero que no lleva en el nombre filosofía aunque tiene su sección de filosofía y entonces decide en el año cincuenta y tres crear una sociedad que ya nominalmente diga filosofía crear la sociedad mexicana de filosofía claro la sociedad mexicana de filosofía pues eso un tío de Castro ha escrito un libro maravilloso sobre ese asunto que lo pueden buscar por ahí y el Eusebio Castro y el su madre que es tío de Ernesto Castro es una verdad y entonces ahí tienen la historia perfecta de cómo se hace esa sociedad mexicana de filosofía donde no es una sociedad gremial no surge de la facultad de filosofía aunque se reúnen aquí y donde están algunos profesores para otros que no son profesores y entonces en el centro de documentación filosófica filosofía.net tienen la misma historia de la sociedad con detalle y todos los avatares de cómo se van a crear de eso y entonces México consigue en el año 63 que en México se organice el Congreso Internacional de Filosofía fue el Canto del Cisne de la Sociedad Mexicana de Filosofía pero ahí ya estaban cambiando las cosas y estaban cambiando las cosas porque ahí se iba incrementando el proceso de institucionalización de la filosofía y no sólo en la facultad de filosofía sino en el magisterio y entonces el hito siguiente que surge ahí es que en el año 68 o sea cinco años después del 13 Congreso Mundial de Filosofía que es el Canto de México en el año 68 se produce una extisión de la Sociedad Mexicana de Filosofía que es la Asociación Filosofía de México extisión y así fue visto porque algunos de los vicepresidentes de la Acerio formaban en la banda de la UNAM que se constituyó allí para adquirir ahí ya sí un sentido gremial absolutamente gremial la sociedad la Asociación Filosófica de México sigue existiendo vocal, ilustre de la Junta Directiva Actual estrejo sigue siendo sí ya próximos semanas se cambia pero mientras no pase sí tenemos aquí un vocal de esa que acaba de celebrar su congreso en Chacas precisamente con mil y pico asistentes y con y ahí sí que te da un panorama de cuál es la realidad de la filosofía en México hoy las mesas lo que se ha hablado etcétera etcétera eso material fenomenológico para estudiar maravilloso está todo perfecto y que señala que aunque haya una voluntad de los distintos gobiernos en México como hubo cuando se cenó el número de horas de filosofía en la familia y estas cosas y lo que determinó que tuviera que crearse pues el Observatorio Filosófico de México en 2009 y cosas de estas la vida filosófica nunca ha tenido tantas personas circulando en torno como ahora en el congreso del 63 de todo el mundo se juntaron 200 o 300 y ahora en el congreso de Chacas fueron mil no solo mexicanos la demanda de publicaciones pues atrae a cualquier evento pues a muchos comunicantes como la Sociología de los Tiempos etcétera bueno el que sucede entonces aquí pues claro la las no voy a repetir porque hemos hablado de todas las discusiones que se han ido produciendo sobre si existe la filosofía la terapéutica si no quizás pero que están cruzadas todas por el asunto de las filosofías nacionales más que porque que es la primera cuestión la primera cuestión es las filosofías nacionales antes del indigenismo las filosofías nacionales claro porque las naciones están en la UNESCO y están en la Federación de Sociedades está organizado por naciones y paralelamente en el año 47 por ejemplo en México se constituye el Comité de Historia de las Ideas Americanas auspiciado por lo que luego será la Unión Panamericana y como decíamos el otro día desde Washington se publican historias de la filosofía en México en Cuba en donde fuera en esos años ¿por qué? porque desde la perspectiva de la Guerra Fría interesa vaya por los argumentos de Zidanov contra Alejandro interesa potenciar el nacionalismo filosófico por dos razones una para tener un mapa de quienes son los autores que ha habido pero también para poder definir que conviene exaltar no es casualidad que haya habido ingentes cantidades de dinero para estudiar el positivismo en todos los países pueblos y condados de los países americanos y mucha gente ¡ah! el positivismo pues no entonces claro hay un montón de mentecatos es decir que tienen la mente captada pues que se conforman pues en España el caosismo el positivismo el otro aquí parece y eso pues eso o sea cubanos luego están emocionados claro todo eso son ¿contra quién va eso? contra el internacionalismo ¿quién propugna el internacionalismo? pues entonces la filosofía administrada por la Unión Soviética donde el internacionalismo aunque hayan tenido un protagonismo los de Azerbaiyán más que los de España o más que los de México pues sin embargo las ediciones de materialismo y emperio y criticismo se prodigan en todas las lenguas por todos los países internacionalismo y la la maquinaria editorial moscovita de las editoriales del partido etc. es total ¿cómo combatir el internacionalismo? con el nacionalismo filosófico en ese momento pues es algo totalmente coherente desde el punto de vista de las estrategias digamos imperiales esa situación comienza a cambiar a medida que se va produciendo pues la la se cae la Unión Soviética es decir y coincide perfectamente con el proceso de descomposición ideológica de la Unión Soviética esto muy cruzado todo pero se puede entrar aquí con toda la cuestión de los años 60 del diálogo marxistas y cristianos donde donde algunos creían que los marxistas estaban infiltrando a los cristianos otros creían que los cristianos estaban infiltrando los partidos comunistas las dos cosas eran verdad y entonces de ahí surgió pues todos unos chocolates teóricos ideológicos del diálogo del no sé qué y eso es lo que va a marcar bueno y en los finales de eso pues el triunfo de ese diálogo pues el Papa voltila esto y la caída de los soviétis y todas estas cosas perfecto bien entonces aquí todo el asunto de la filosofía y de la teología de la liberación que se mueve el usen y otros tantos claro eso estuvo movido por la iglesia católica los ideólogos de la teología de la liberación están formados en las áreas pontificadas de Salamanca hasta que se dan cuenta que es un instrumento que ya se vuelve contra la propia iglesia porque no les hace falta no sé si la carta de Puebla en los de Cielos todas estas cosas que todo el mundo sabe pero llega un momento en que hay que se desactiva eso y va por la vía rápida o sea Gustavo Gutiérrez a veces los echan de la pontificia de Salamanca Raúl Fornette que era profesor de la pontificia los larga se acaba aquello aquello no acabó porque ahí entra la dialéctica de Estados es decir eso no interesaba a las iglesias de los países católicos porque eso estaba provocando pues claro que había organizaciones eclesiásticas donde había jesuitas progresistas y jesuitas ultraconservadores en el mismo sitio entonces pues siempre ganando y entonces pues la peñacuría luego todos estos procesos que es decir era un asunto que había que desactivar porque no traía ya beneficios desde el punto de vista ideológico no traía ¿por qué? porque eso estaba provocando porque paralelamente los protestantes estaban influyendo notablemente en toda y esto otro libro de story América Latina se vuelve protestante y eso es inyecciones bueno protestantes y todas las agregaciones que se pueden encontrar hoy por los canales de televisión y lo que quieran es decir eso es claro y el estado mexicano es tolerante vergonzosamente tolerante es claro ¿por qué? porque en el fondo en su lexicismo religioso en su laicismo o lo que sea en su mal la constitución cumple 100 años no se ha tocado perfecto pero claro hubo que hacer los arreglos después de la guerra civil que sufrieron los cristeros y y entonces pues se deja hacer entonces claro se dirá pues que sea tonto que espabile si les mandamos unos misioneros que les hacen creer que son un pueblo elegido tal o si les mandamos un charlatán que les va a curar pues con los polvos que vende el doctor Sini o cosas así pues algerir es decir ahí la secretaría de seguramente eso tendría que depender de sanidad y no de sanidad no de cultura ni de eso de sanidad es es la salud mental no pasa en México y en todos los sitios ¿verdad? así son las cosas bueno entonces el contexto este que les quiero decir que ahí en México seguramente tuvo menos o no es el siguiente en México es donde en el año 94 es decir cuatro años después de la sanidad de la Unión Soviética Raúl Fornett Betancourt un cubano publica filosofía intercultural y lo publica en México el apóstol de la interculturalidad ideológica es Fornett ¿austiciado por quién? ausiciado por una organización católica alemana que se llama MISIO que está en Aquisgrán MISIO es lo que en alemán es el equivalente a la obra pontificia de Misiones en los que seguramente en España es el Dombin en México no sé si se llama Dombin o cosas parecidas y entonces MISIO en esos años es la diferencia pero fue una estrategia que tuvo mucha fuerza en los principios de los años 2000 finales de los 90 principios de los 2000 publica una revista que se llama Concordia y y se dedican a exportar la interculturalidad como ya se ha hablado aquí que tiene un objetivo un objetivo pragmático y que yo les puedo dar un testimonio personal de ese objetivo pragmático yo lo vi en el año 98 en el cuarto 96 en el cuarto congreso del tercer sector o sea el cuarto congreso de fundación que se celebró en Buenos Aires en el año 98 ¿qué sucedía? en el año 92 año 92 y aquí tiene que ver lo de lo intercultural totalmente para que vean una secuencia de cómo no hay ninguna ingenuidad en estas cosas en el año 92 se celebra el quinto centenario como saben el quinto centenario del descubrimiento aprovechan ahí todos para denigrar a tal tal esas cosas bueno política y estratégicamente el principal aliado estratégico entonces de España es México o sea México históricamente es el país con más ejercero hacia España México no reconoció a España durante todos los años del franquismo pero sin embargo por la vía nominalmente de determinados hombres mexicanos en el año 91 se celebra en Guadalajara la primera cumbre iberoamericana es decir la primera cumbre iberoamericana no hispanoamericana ni latinoamericana iberoamericana un nombre que había que poner entonces para enterrar a Brasil y a Portugal y se celebra ese congreso en Guadalajara quien lo organiza es el presidente el ejecutivo en México es el presidente de la sociedad mexicana de filantropía Arango Manuel Arango y entonces ¿por qué? porque se quería hacer el segundo congreso en Madrid en el año 92 si hubieran empezado haciéndolo en Madrid hubiera estado boicoteado pero empezó en México y no hubo ningún problema entonces en el 92 se celebra la segunda cumbre americana pero se le celebra cada año cada dos años y que han supuesto un mecanismo de integración hispánica muy importante con todos sus vaivenes y con todas sus historias en buena medida por culpa de España por la estupidez y el paparatismo europeísta de algunos gobiernos ulteriores y porque algunas universidades españolas prefieren traer becarios norteamericanos o europeos a becarios hispanoamericanos entonces ¿qué sucede? sucede que en el año 92 a la vez que se crea que se celebra la segunda cumbre se celebra el primer encuentro de fundaciones iberoamericanas en Cáceres con voluntad de hacerlo cada dos años como una institución digamos de la sociedad civil privada de las fundaciones digamos de quienes tienen capacidad económica de influir por encima de los gobiernos la primera reunión de fundaciones se celebra en Madrid en el 92 el filósofo que interviene en aquel momento es Julián Marías como yo católico español etcétera en el año 94 la segunda cumbre de fundaciones se hace en México Guadalajara como es natural y en el año 96 se hace en Brasil claro cuando en el 94 se hace en México dense cuenta que es el mismo año en el que publica Fornet su filosofía y su cultura en el 96 esas cumbres no preocuparon ni Estados Unidos ni Alemania ni Francia cuatro cuatro fundaciones de bancos de empresas españolas que están por ahí en la tercera cumbre que fue en el 96 que fue la de Buenos Aires la de Brasil ahí sí que los que habían ido me lo contaron se quedaron sorprendidos porque allí fue la irrupción de las ONGs alemanes por eso fue una cosa exagerada a Brasil llegaron podridos de marcos ONGs dispuestas a financiar a toda organización indigenista todo el que dijera yo tengo una asociación de para reivindicar la salud de los indios motilones eso preocupó sobre todo en México preocupó en España y entonces en la cumbre del 98 en la que fue en Buenos Aires ahí curiosamente ya hubo una mandobra hispánica de poner el cierre a esas ONGs europeas ¿por qué a Alemania a la católica Alemania? aquí no estamos hablando de ideológicas entre protestantes y católicos es entre países católicos claro porque Alemania el modo Alemania y Estados Unidos el modo de poder saltarse a los gobiernos fuertes es creando la ideología que reconozca los derechos sobre el subsuelo que reconozca el derecho sobre las semillas que reconozca los vientos o lo que sea a los pueblos originarios y entonces le va a ser mucho más sencillo las riquezas petrolíferas que hay en la candona negociarlas con unos iluminados que son el pueblo elegido y que han ido logrando en todas las cuestiones legislativas que se reconozcan esos derechos tal y tal tal lo cual rompe totalmente los principios del Estado Nacional de la organización de la igualdad de los mexicanos etcétera es decir ahí el modo es una vergüenza la situación que es puesto una vergüenza ahora se resuelve algo manteniendo a ese mexicano en su lengua vernácula ¿no? lo que estás condenando a no enterarse de qué son las cosas a no poder ir a una universidad nunca nunca o sea le estás es más le estás vendiendo o sea le estás castrando totalmente o sea el modo de terminar con esas diferencias patálicas inventadas la mitad pero eso es otra historia es decir no tienen más que ver por ejemplo los juegos olímpicos los olímpicos los que hacen en Venezuela se llaman los juegos olímpicos no 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 indígenas juegos olímpicos indígenas búsquenlo por internet son cosas la realidad supera la ficción es tienen es como si fueran autobos tienen su mascota tienen estampa entonces ¿cuáles son los deportes que practican? pues el tiro con arco el lanzamiento de fermatana es una cosa que parece de chiste pero eso sí y entonces pues vale muy bien en el caso de Venezuela donde por ejemplo el porcentaje de indígenas es mínimo es un 3% sin embargo eso fue potenciado totalmente por el presidente Hugo Chávez contra España cuando cambian el 12 de octubre por día de la resistencia indígena y entonces y ahí asumiendo el estado el asunto porque en Venezuela por ejemplo no habían intervenido instituto lingüístico de verano había intervenido otra organización que se llamaba Nuevas Tribus también norteamericana hasta que un día ponían dinero les educaban no sé qué hasta que un día llegó el presidente Chávez allí y preguntó al niño ¿cómo se llama el presidente? y le dijo pues esto no esto le suena así pasa entonces bueno y entonces los echaron pero asumieron ellos ese protagónico como dicen bien entonces termino porque veo que aquí me has puesto un minuto el otro día se mencionaron historias de la filosofía en México que ninguneaban a Emeterio Barberto pero no se quitaron dos de las historias de la filosofía más populares en México y que más ediciones han tenido pero ¿por qué? pues porque seguramente desde el punto de vista gremial universitario prefieren ignorarlas una es la de Antonio Ibargo Engoitia pues que es primo de Jorge y de origen guanajuatense que es del 67 Ibargo Engoitia es profundamente católico como es natural Ibargo Engoitia incorpora de la fe a la paz toda la filosofía en agua y todo lo que le da paz perfecto encaja con el otro es la historia de José Manuel Villalpando la historia de la filosofía en México del año 2002 donde Villalpando que no es profesor de la universidad sino de la escuela de Marlos como se llame Libre de Derecho ¿eh? Libre de Derecho yo creo que fue la norma bueno da igual el tal Villalpando en su historia de la filosofía publicada también por Porrúa con menos ediciones que la otra ahí tasativamente dice no, no ni hay filosofía pre cortesiana ni se le espera pero eso no supone de mérito en absoluto del personal como tampoco tenía ni cuenta porque son estupideces y cuando vuelvo a repetir estas dialécticas en las cuales los que están mentecachos con el rollo del indigenismo de la intercultural de todo esto lo han traducido a a la perspectiva puramente anti-española enlazando contra toda la tradición de Fray Servando claro cuando Fray Servando como saben Fray Servando cuando da su famoso sermón por el cual le meten preso el día de la Virgen de Guadalupe Fray Servando asustado de la revolución francesa asustado de que había panfletos que era asustado de que podía haber un evento revolucionario en México Fray Servando en su discurso ante el arzobispo y el virgen dice nada debemos a España Fray Servando María de Miel y Noriega o sea asturiano y de Santander criollo de toda la vida dominico entonces Fray Servando allí dice los españoles argumentan contra los criollos que están empezando a hablar de que hay que adquirir más libertades respecto de la metrópoli que España nos dio el catolicismo y Fray Servando dirá eso es mentira porque el apóstol Santo Tomás vino a México en el siglo XI y igual dirá igual que a España fue el apóstol Santiago desapareció allí en Covado en Zaragoza en Zaragoza y tal pues a la par a México vino el apóstol de Santo Tomás y entonces el apóstol de Santo Tomás cuando vino dejó la firma luego ¿qué pasó? que aquellos cristianos que él convirtió en el siglo I es decir con tanta solera como el cristianismo en España pues fueron víctimas de la religión y solo faltó que apareciera Cortés para que de repente el niño Juan Diego reencontrara la firma de la fiesta de Santo Tomás y la virgen de Guadalupe entonces del siglo I y todos los de Chías con lo cual los mitos de los orígenes de México que no son los mismos que los de España y efectivamente lo que hicieron fue a Fray Servando meterle en un barco y mandarlo diez años preso al seminario de las Caldas de Besaya en Santander como España es como es al cabo de un año se escapó el Fray Servando que nunca había salido de México y que era un creyente pues Fray Servando se escapó al cabo de un año y se fue a Madrid a intentar convencerle que tenía razón allí y tal no lo hicieron ni caso se fue a servicio o sea es que vamos el niño lo detuvieron pasaban de él y entonces decidió y la Roma claro imagínense un Fray Servando que conocía la magnificencia de México acababa de aparecer es que el contexto lo saben los mexicanos pero acababa de aparecer al hacer las obras de la plaza de armas luego llamada del Zócalo pues el calendario arteca y la diosa sacrificiado o dios sacrificiado según versión ¿eh? ¿qué sigue? ¿cómo es el nombre? eso lo sabéis vosotros ¿eh? cuatículo o sea cuatículo y entonces en ese contexto es cuando con un tal Borunda que si no lo conocen leerse sus cosas no pueden sobre estas cosas de Fray Servando y Borunda las tienen en el puesto de la Universidad Española bueno pues el Fray Servando entonces en su ilusión decidirá Roma y decidirá Roma porque en Madrid no va sin caso porque está podrido pero Roma el Vaticano el Papa eso va a ser y me van a reconocer y el hombre cuando llega a Roma ya se desencanta del todo porque se encuentra que Roma es una ciudad llena de corrupción de prostitutas de no hace ni caso entonces Fray Servando se va a Inglaterra y se convierte en agente británico y escribe la historia de la revolución en Anahuac en España o Toro de Mada o como sea esa cosa y luego Fray Servando vuelve a México y es uno de los y lo último que intenta Fray Servando es como la iglesia de Roma no reconoce la inventaria de México Fray Servando propone crear una iglesia nacional americana y hacer una epístola para eso la tenemos publicada también en internet esas cosas se suelen olvidar pero tiene su aquel porque buena parte de todos los localismos proceden desde el siglo XVIII de las disputas entre las provincias de las órdenes religiosas en España por ejemplo el gallerismo eso eso son está promovido por celos de de la organización regional pues de benedictinos de unos de otros entonces todos intentando conseguir los procesos de bueno y los procesos de la independencia en México bueno en México perdón en todo la transformación del imperio español se hace paralelamente con la invención de las ideologías nacionales que va íntimamente ligada a la invención de la virgen nacional y en México la virgen de Guadalupe que había sido tenida como referencia del antiguo régimen pidiendo cerrando séptimo y contra contra el francés y que os que tal quiere decir que el grito de Dolores que es un grito pues de la derecha primaria más del antiguo régimen pues sin embargo luego los próceres en el proceso de la reunión se darán cuenta de que la virgen de Guadalupe no es magnitud menor y entonces sacarán aunque sean masones sacan la virgen de Guadalupe porque si no saben que la gente no va a luchar y eso pasa en México y eso pasa en Argentina y eso pasa y cuando se rompe la provincia del interior de La Plata pues la virgen de de Argentina que es el santuario de bueno se me olvidó que hasta ese momento era también la la virgen de 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 no 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 Luján nuestra señora de Luján esa es la esa era la virgen de toda la la provincia del interior de La Plata como el santuario de Luján está o sea 80 kilómetros de Buenos Aires cuando se emancipa Uruguay se queda sin virgen nacional hay que inventar rápidamente con una pero es que ese proceso sucede en España con las autonomías y entonces como no se corresponde muy bien los ajustes políticos con los eclesiásticos pues se van arreglando como por ejemplo también se ha arreglado recientemente pues la propia demarcación eclesiástica de Guanajuato para acomodarla más con celaya y tal ajustarla a las estructuras políticas realmente existentes pero bien eso es otra historia pero que va totalmente por salir resumiendo cuáles son las tareas de como pues no lo voy a decir ya lo han dicho todos ellos muchas veces yo diría fundamentalmente que hay que combatir no sólo los fundamentalismos religiosos religioso democrático y científico sino que hay que someter a crítica demoledora toda la filosofía renal que existe en las universidades antes la intervención de Ernesto que se hizo el profesor pero ahí no es ingeso si de repente se inunda México de filosofía analítica y de neopositivismo eso no es casualidad eso son chorros de millones que siguen dándolos es así y eso y eso sucede en España y sucede en todos lados es decir nosotros hemos encontrado documentos que no es conspiración es decir el el traductor de 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 Wilgenstein del libro de Paderno Macri Gracie hermano de Diego Gracie y el y el traductor que fue traductor también de la 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 eso recibió 3.000 francos del congreso por la de la cultura visado por el y es normal ¿por qué? ¿contra quién iban? ¿quiénes eran los enemigos? pues eran dos escolásticas la escolástica católica y la escolástica soviética contra esas dos que había que había que acabar con la filosofía? no había que inundar la filosofía de contenidos políticamente neutros entretener al personal hablando del sexo de los ángeles o de si la luna es verde o si el queso está basado o cosas así y entonces alerría y entonces ¿qué logras con eso? inundar absolutamente todo el sistema universitario de un tipo de filosofía para especialistas que no pasa nada por mantener porque digamos si lo vemos en términos del periodo de final de entreguerras en el que estamos pues es un modo de tener a unos cientos de intelectuales por todo el mundo sabiendo escribir artículos buscar cosas disciplinados conociéndose porque están todo el día de congreso en congreso y entonces cuando sea necesario esos serán reconvertibles como la inteligencia que pueda servir para cubrir lo que los actuales ingleses hicieron cuando la segunda guerra mundial etcétera etcétera aquí son razones de ese tipo las cuestiones que se están investigando hoy en muchas cosas son ridículas o sea es investigar cosas que ya se saben o sea si es que no hay que investigarlo vete y dice ¿cuál fue la ideología con la que se hizo esto? bueno pues si están los documentos desclasificados y está todo dicho o sea no tienes que ir a buscar intenciones pero si es hay que publicarlo simplemente y eso se oculta eso se oculta y entonces esa ahí la filosofía administrada por la Unión Soviética la filosofía administrada por la Iglesia Católica la filosofía administrada por el imperio de Washington igual Donaldo decide cambiar y dice librados de falsas filosofías y dice claro esto lo pasamos a otro capítulo pero bueno pues esa y entonces una institución la labor y que es necesario hacer es desmontar las mentiras son las mentiras que se producen porque se está mintiendo descaradamente y no es cuestión de diálogo ojo es decir aquí perfecto pero claro el diálogo el diálogo está muy bien pero claro cuando con quienes hablas es impermeable y cuando estás en una posición yo todavía quizá me enfadé un poco cuando cuando dije pero oye los sentimientos de la nación de Morelos ¿de qué nación está hablando? Morelos no está hablando de México los sentimientos de la nación son de América porque lo que se trata de hacer es una nación política que sea América ¿no? y entonces es una reconstrucción tramposa mentirosa el 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 poner los sentimientos de la nación de Morelos en una línea de continuidad de la independencia de México hombre si es mucho más bonita la realidad ¿no? no hace falta y no digamos nada claro como se pasa por la historia como por encima pues todo lo que supuso la pérdida de territorio la venta el robo bueno lo que quieran y pues habla pues es que se reza entonces claro el el malo de la película los españoles toda la vida evidentemente y ahí y ahí sí que yo me alegro mucho de que se hayan que se hayan en estos días reivindicado Lucas Alamán y cosas así y una tarea que yo les sugiero la estamos haciendo yo les invito a colaborar con el proyecto de filosofía en español en el proyecto de filosofía en español estamos el método principal que utilizamos es ofrecer textos sin comentar textos que hoy día hay cantidad de materiales digitalizados y se pueden encontrar textos por ejemplo tenemos metidos como 20 textos de del periódico La Nación del PAN de los años 40 en esos años el PAN que es españolista la hispanidad tal 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 eso luego dejará de serlo y entonces claro no puedes decir el PAN no no y es muy instructivo y sí me sorprendió encontrarme pues al senador Batis militando en el PAN en esos años que ahora está en Morena y bueno y yo particularmente no lo sabía no tenía por qué sacarlo porque tampoco evidentemente estudia tanto de los entresijos de las evoluciones políticas mexicanas hasta el otro punto y entonces esas tareas son necesarias imprescindibles un poco en la línea de la tarea que tú has hecho de ir buscando tecnología y estas cosas entonces eso es una tarea inacabable pero ojo porque no basta con que estén los periódicos digitalizados hay que convertirlos a texto para que entren los buscadores para que lo puedan buscar para poder poner enlaces para poder estudiar los nombres de los autores cómo fue evolucionando se sorprenderán hice la lista del consejo de relación del periodico de la Nación en los años 40 y no me acuerdo como de 20 nombres de 15 no encontré nada ningún dato ni la fecha de nacimiento ni la de muerte y escribí al pan en mi caso sin duda investigadores más laboriosos acabaran encontrándolo o no pero vamos y entonces esa es una tarea importante porque es decir sobran reinterpretaciones de la historia de la filosofía en México hay que recuperar textos porque el género este de artículos y artículos lo que dice Emeterio Valverde entonces buscas ahí y te van contando lo que dice oiga no vamos a leer Emeterio Valverde que sí salvo que me digas algo nuevo que me vaya haciendo un sombreado de lo que vas leyendo pero bueno es el género académico degenerado que se estila pero bueno son cosas que son los dices de los tiempos pero entonces por esa vía hay una labor impresionante por hacer y hoy es más fácil que hace 5 y 10 años porque la digitalización en México y en otros sitios se ha incrementado de manera notarísima entonces yo les invito a quienes tengan para relación con estas cosas a integrarse y a colaborar bueno pues nada muchas gracias muchísimas gracias a Gustavo Buenos Sánchez por esta muestra magistral precisamente de la manera en la que la filosofía crítico-sistemática en medio del caos de las tendencias que están en estos programas ofrece coherencia o un mapa que permite entender cuáles son las tendencias históricas y ver hacia dónde podemos dirigirlos dicho lo cual pasamos ahora pues al acto de clausura agradeciéndoles a todos los asistentes y los ponentes que hayan hecho el esfuerzo y mostrado el interés de la Universidad de León a este proyecto a este congreso con el que como dije en el primer día pues la facultad de filosofía se presenta formalmente como una institución con una proyección consistente y con la potencia para seguir en la expansión del pensamiento en español y del material filosófico en homenaje a Gustavo Bueno Martínez solamente queda clausurar por tanto el primer congreso de filosofía de la facultad de filosofía de León en materia de Valverde Tellez y las tareas actuales de la filosofía de México emplazándolos a nuestro próximo congreso del que se harán en su momento Muchas gracias hasta pronto Aplausos